Cobertura especial de T13 Noticias en este martes 1 de noviembre, Pablo, ya hablamos de llevar adornos, flores a las tumbas, por supuesto, los barriletes gigantes, e incluso también hablamos ya del desfile de los fieros allá en Día Nueva, pero todavía falta un detalle muy importante en esta fecha. Así es, Alan, y es que hablar del Día de Todos los Santos es sinónimo de gastronomía nacional. Si usted pudo degustar de un delicioso platillo de fiambre, un buen refresco y una roaja de pan, seguramente se va a identificar con la siguiente nota. Representa la pluriculturalidad y multiculturalidad de nuestra raza, siendo un legado de la gastronomía que se degusta una vez al año. El fiambre, compuesto por más de 50 ingredientes, y aunque no exista una única receta para elaborarlo, se puede clasificar su contenido en cuatro grupos. Carnes, embutidos, verduras y quesos. Además, lleva varios tipos de aderezo, aunque depende del gusto de cada persona. Pero, ¿por qué comerlo en esta fecha? Según la historia, es para recordar a los seres queridos que ya partieron a la eternidad. Aunque es una tradición perteneciente a Guatemala, se sabe que en otras regiones del resto de Centroamérica también se degusta de este platillo por la época. Noviembre, un mes para recordar la bendición de tener costumbres y tradiciones admiradas por el mundo. No solo hay talento para elaborar barriletes, ni amor para recordar a nuestros seres queridos que ya murieron, sino ganas de nutrirnos de este platillo especial, el fiambre.